Vamos al campo que esta tarde juega el bordo, vamos al campo que tenemos que animar, vamos al campo que nunca se vea solo, que esta tarde juega el bordo y tenemos que ganar. Azul y blanco los colores de mi equipo, azul y blanco mi bandera y mi afición, azul y blanco los colores que me pinto y los que llevo grabado dentro de mi corazón. Azul y blanco de su cielo y de su casa, azul y blanco me enseñaron a querer, azul y blanco son mi padre y mi abuelo, mi bufanda y mi llavero y yo lo soy también. Azul y blanco son mi padre y mi abuelo, mi bufanda y mi llavero y yo lo soy también. Vamos al campo que esta tarde juega el bordo, vamos al campo que tenemos que animar, vamos al campo que nunca se vea solo, que esta tarde juega el bordo y tenemos que ganar. Azul y blanco los colores de mi equipo, azul y blanco mi bandera y mi afición, azul y blanco los colores que me pinto y los que llevo grabado dentro de mi corazón. Azul y blanco de su cielo y de su casa, azul y blanco me enseñaron a querer, azul y blanco son mi padre y mi abuelo, mi bufanda y mi llavero y yo lo soy también. Azul y blanco son mi padre y mi abuelo, mi bufanda y mi llavero y yo lo soy también. ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Gracias por ver el video. 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 Gracias.